Venga, porque quiero que me explique de qué se trata, cómo se llama y cómo lo hizo, porque lo hizo con sus manos o no lo hizo con sus manos. Claro que lo hice con sus manos. Mire, esto que les estoy ofreciendo hoy el almuerzo es un plato típico de la región. Es un plato que el día domingo se le vende a la gente que viene del campo, a las personas que vienen a visitar nuestro tradicional de todos los domingos se llama mute. ¿Qué quiere decir mute? El mute es un plato que lleva preparado con maíz, con garbanzo, con bastante verdura, lleva mazorquita, lleva el gusto de hueso de res, lleva tripa como el callo, el libro, lleva fieito, lleva papa y por último esto que entre cebollita o cilantro si se puede. La gente lo consume con un buen ají y listo. Bueno, el mute siempre hay que adelantar un poco el día anterior. ¿Qué se hace? Se echa el maíz pilado en agua para que eso vaya soltando, se echa el garbanzo en agua también para que él se vaya deslizando porque es arrugadito. Cuando ya en la pura tarde está todo, se lava, se escurre y se pone a zancochar bien zancochado y se deja aparte para después al otro día poder hacer el mute. Esa es la clave del mute, la clave es el maíz y el garbanzo para que no quede duro dentro de la sopa que está haciendo uno al otro día. Y muy tradicional aquí. Me levanto pues temprano porque hay que cocerlo bien, que quede bien rico, que se deshaga la verdura, que tenga gusto porque si no pues no hay mute. Entonces es tradicional, un plato tradicional de toda la vida. Hay diferentes clases, varias partes lo hacen diferente. Hay gente que lo hace solamente con maíz, las verduras y la tripa. Hay otra gente que le echa fríjol. Sí, lo hacen con fríjol, con verduras. Depende de la parte donde le ofrezcan a las personas que vienen a visitar. Pues mi mute, gracias a Dios, ha sido vendido. Es como una sopita tradicional, algo diferente de lo que uno come en la semana, que ya quede así. Entonces es algo diferente. La gente del campo lo consume porque es económico, porque lo llena y porque, bueno, mientras que van para la casa, llegan con la barriguita llena y se se vayan a la casa. Dijo yo, no, eso sí. Entonces sí, él llena. Por días, creo. Entonces espero que les haya gustado, que se lo coman con mucho gusto. Si quieren repetir, la bebida, la bebida, la bebida. Gracias, gracias. Una bebida de piña, piñero, mire. Ay, claro, la bebida. Si, usted tiene venda, venda, aproveche. Miren, una bebida de piña, nuestra tierra es mucho cultivo de piña con menta enorme. Una bebida refrescante. Vengan a Colombia, por favor. Y ajícaro. Y ajícaro y hierbas arománeas. Asá, ahora sí. Mirá, qué presentación. Qué presentación. Articulturas se fusionan en el viento. Noveno encuentro, muralismo, un gran evento. Somos agua caminando en homenaje puro. Al sagrado páramo de Santo Urbano en su futuro. Los invitamos a todos a este noveno encuentro internacional de muralismo y arte público. Somos agua caminando que se va a llevar en los municipios de Chinácota y Cácota, por el páramo de Santo Urbano, por las lagunas y por los nacimientos y por toda la conciencia alrededor del agua de los territorios. Diego Baraja, su visión nos guía. Con el Taita, Chico, Alón, sabiduría. Chinácota y Cácota, testigos fieles de este arte que vibra en todos sus niveles. En el corazón de Santander, colores y saberes se hacen ver. Artistas del mundo mano en mano, pinceladas de vida en un día en su mano. Bueno, acá tenemos la pared que tenemos que intervenir. Está medio tormentoso. Está medio, 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 para que se viene el agua. Bueno, no se ve nada de acá, pero hacia allá, hacia allá está el centro de Chinácota. ¿Sí? Está de bajadita y acá chocamos esa calle, agarramos la principal y ya nos vamos para el lado del páramo. A la parte alta de Chinácota. Pero, mirá qué vista con las montañitas. Bueno, no creo que se vea mucho el sol del atardecer. Pero ya vamos a comenzar. Así que ahora vamos a marcar un poco como para avanzar. Y nos vamos a ir a la casa. A preparar las energías así mañana. Arrancamos con toda velocidad. Ahí me encontré con un amigo hoy. Vieron cómo es esto. Y tiene, ven ahí donde está el pino. Hay un restaurante y lo vamos a ir a visitar. Giovanni. Que fue uno de las personas que me ayudó hace mucho tiempo con el esgrafiado que hicimos en la entrada de Chinácota. Así que me traen acá a mi muro. Pasan la moto. Los conocemos. Nos miramos. Nos conocemos. Y me dice que ahí tiene un restaurante. 50 metros. Yo algunas veces digo. Tendré suerte. Seré yo o serán los planetas que se me alinean. Ya estoy. Estoy en mi barrio. En mi barrio estoy prácticamente. Bueno, vamos a dejar de jugar. Vamos a marcar y nos vamos a ir a la casa que están todos allá bocetando, dibujando, preparando todo para mañana empezar a pintar. Pero yo ya arranco hoy. Vamos. Bueno, estamos volviendo a la casa. Complicado para el tránsito, ¿no? Yo vino un poquito, pero nada, como para iniciar estuvo bien. Mañana venimos temprano. Vive una pareja, mañana voy a ver si la filmo, son una pareja de mayor, ella tiene 86 creo que me dijo y 85 él. Entonces, bueno, me dio desconfiado, aparece un argentino. Así que, bueno, ahí le dejé las pinturas. Y nada, se levantan, no muy temprano me dijo que venga tipo 8, que está bien. Ay, qué cansancio. Está bien, tipo 8 me parece considerablemente... Ya, voy a descansar, tranquilo. Y mañana pegarle, durísimo. Bueno, basta de hablar y avanzar. No estamos muy lejos, estamos casi 2 kilómetros, 1 kilómetro 700. ¡Pero en subidita! ¡Pero en subidita! Pero, mira. Tengo, ahí en el muro tengo atrás. En la parte esa de las montañas. No sé si son montañas. Pero, son más chicas, parece. Pero bueno, ahí vamos. ¡Hola! ¿Tiene más café, bro? Ahora voy a... A ver, venga. Es para limpiar los riñones. ¿Así? ¿Todo el pedazo? Todo el pedazo. Lo vamos a estar de... El diárez se va pasando poco a poco. ¡Buen día! ¡Buen día, tía Marita! Bueno, hemos comenzado, no muy temprano, porque Doña Rosa, que es la dueña de la casa, no madruga y se respeta. ¿Sí? Ya, como les dije ayer, que lo vieron recién, ya tiene 26 años. Bueno, acá estamos avanzando, como que, no sé, no sé, qué decís, pero como que se está nublando. Espero que no se largue a lloveres. Hoy estuvimos desayunando, un caldito, un pancito, o hay un pastelito de albergue que les hice, y se come con pancito, si el pan usted no lo quiere brusar al caldito, lo hace, si no va tomando caldito con pan y listo. Esa también es otra forma de desayunar, acá en la casa, el caldito de gusto de hueso, con papita, el pancito de cascarito, un pancito de casa en la cama panadera. ¡Uy, muchas gracias, Esperanza! Entonces, Ángel. Casa de Esperanza. Un levantamuerto, creo que me dijeron. ¡Che! Te tomé ese cable y te quería quedar a dormir la siesta. Todavía no son las 8 de la mañana. Bueno, nada, hice un impasse, como podrán ver, estuve avanzando un poquito ayer en el rostro, después de trabajar toda la parte de ahí del pelo. Bueno, pero ahí da poquito va. Soy capaz, estoy evaluando si me preparo unos mates o bien sigo pintando. No, voy a seguir pintando porque tiene nada. No sé por qué me parece que se va a largar a llover en cualquier momento. Bueno, ayer estuvimos anoche mambiando, como le llaman aquí. Uno se pone ambil, que es como una pasta de tabaco oscura, muy fuerte. Se pone a un costado y después la coca, la hoja de coca bien molidita. Se pone una cucharada, a un costado y hace como una bola, como coquear. Bueno, esto es lo mismo que en Bolivia, por ahí los que conocen, yo estoy como que vos ya conocés Bolivia y todavía no hemos ido en el coca a Bolivia. Bueno, en Bolivia se coquea, o en el norte de Argentina, con la hoja de coca. Y se pone acá como un... y uno coquea. Como acá se llama mambiar. Es lo mismo, pero con la hoja molida de la coca, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Así que tuvimos ayer conversación, anoche... Nada, está bueno esas cuestiones de conversar, de ver cómo está el arte en Latinoamérica y, bueno, todas esas cuestiones que nos incumben a nosotros. No quise filmar nada porque son momentos muy íntimos. Y lo que yo crea que son íntimos, no lo voy a filmar. Te voy a mostrar todo lo demás. Así que estuvimos anoche con todo eso, nos acostamos temprano, 12 de la noche, hoy nos levantamos 6 y cuarto más o menos. Tranquilo. Y ahora voy a seguir pintando porque, mirá, sale el sol, sale el sol en la esquina de mi casa. Estoy volviendo a ver si saco el dron también. Estaba esperando que hubiese un poquito de luz. Bueno, voy a seguir porque me está quedando poca sombra y después el sol pega a pleno. Sigo. Muchas gracias por seguir. Te dejo viendo a ver qué filmo. Articulturas se fusionan en el viento. Noveno, encuentro, muralismo, un gran evento. Somos agua caminando en homenaje puro. Al sagrado páramo de santo urbano en su futuro. En el corazón de Santander, colores y saberes se hacen ver. Artistas del mundo mano en mano, pinceladas de vida en un hielo humano. Diego Baraja, su visión nos guía, con el taita, chico, alón, sabiduría. Chinaco, taica, cota, testigos fieles de este arte que vibra en todos sus niveles. En el corazón de Santander, colores y saberes se hacen ver. Artistas del mundo mano en mano, pinceladas de vida en un hielo humano. Diego Baraja, su visión nos guía, con el taita, chico, alón, sabiduría. Chinaco, taica, cota, testigos fieles de este arte que vibra en todos sus niveles. En el corazón de Santander, colores y saberes se hacen ver. Artistas del mundo mano en mano, pinceladas de vida en un hielo humano. Bolivia, Venezuela, Chile y Argentina. Colombia se alza en esta esquina. Un festival de colores y creatividad, uniendo culturas con gran hermandad. En el corazón de Santander, colores y saberes se hacen ver. Artistas del mundo mano en mano, pinceladas de vida en un hielo humano. Con cada pincelada un compromiso, conservando el medio sin permiso. Reconociendo raíces que nos definen, en esta obra nuestras almas brillen. En el corazón de Santander, colores y saberes se hacen ver. Artistas del mundo mano en mano, pinceladas de vida en un hielo humano. Bueno, yo creo que ahí, 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 ahí estamos. Ahí estamos, por aquí. Ahí estamos, ahí, 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 ahí. Esas gotas de aguas. Bueno. A firmar y a entregar. En Chinaco. ¡Uy! Las tormentas que se vienen Me mojo Lo voy a dejar todo abajo del techo Mirá Rápido, me teleca Y a veces toca esperar a que se detenga Sentado, tranquilo Si tiene ganas de llover ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video